Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer un rico y exquisito filete de pescado a la plancha. Y los ingredientes son un filete de pescado, un limón, sal al gusto, pimienta y limón y harina de trigo y nada más. Lo primero que vamos a hacer a salpimentar nuestro filete, de los dos lados lo tenemos que marinar. Esto se llama marinar. Mi limón lo voy a cortar a la mitad y se lo voy a exprimir a mi filete. Lo voy a dejar aquí a un ladito. A un sartén le prendemos y esperamos a que caliente un poco. Ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. A mi sartén le voy a poner aceite de spray, le bajamos a la lumbre a temperatura media. Mi filete lo voy a poner aquí en la harina, que mi filete quede bien cubierto de harina. La harina la ponemos porque si nosotros ponemos nuestro filete sin harina se nos va a pegar en el sartén. Lo ponemos aquí en el sartén y dejamos que cosa de la parte de abajo. El filete que estoy usando es blanco de nilo, pero pueden usar de mojarra, de huachinango, del filete que ustedes quieran. Hasta un pescado entero lo podemos empanizar también. Le ponemos un poquito de aceite de spray aquí encima para poderle dar la vuelta. Vean que bonito está quedando. Mi pescado ya estuvo de los dos lados. Este no lo vamos a poner en papel absorbente porque realmente no tiene grasa. Y está listo para comerse. Si te gusta este filetito da pulgarcito arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Gracias y besos.